Este proyecto específicamente solamente va a modificar dos artículos de nuestra ley, la 27669, en la cual especifica que nosotros, aparte de todas las funciones que tenemos, podemos enfatizar un trabajo más que lo venimos haciendo, que es la prevención y la promoción de salud a través de la práctica privada. ¿Qué significa esto? Que nosotros ya venimos trabajando, tanto en centros de salud, en hospitales, en institutos de alta complejidad, una práctica privada como consultorios. Y esto lo queremos transpolar a la comunidad, donde vamos a seguir educando, porque eso es lo que vamos a hacer. Consultorio viene de educar. Consultas, nosotros respondemos y eso es. ¿No hay un riesgo en ello? En que el riesgo que posiblemente se haya discurrido por desconocimiento es el hecho de que muchas personas no conocen realmente las funciones que tiene la enfermera. Como usted sabe, la enfermera, aparte de formarse cinco años en la universidad, nos seguimos formando en especialidades, dos años más de especialidad. Y por lo tanto, podemos tener injerencia y reconocimiento suficiente técnico, científico y humanístico para poder seguir atendiendo en diferentes áreas.